No, pero yo, ¿qué cosa dices? Sí, ¿te también lo he visto? Que no, que no hemos chocado con nada. Por favor, juega de su sitio y no tace en el pasillo, que te he dejado por el marcha de seguida. Por servicio, llego. Yo también, y la veo con más pesada. ¿Dónde está la nariz de sentada? ¿Te ha pasado el taseñero?